La provincia de Mayabeque logró disminuir el sobreconsumo energético. No obstante, se extreman las medidas de ahorro en los horarios pico diurno y nocturno. Situación que es más marcada en el pico diurno. Esto está trayendo consigo algunas sobrecargas en los sistemas, situación que estamos atendiendo con las brigadas de la empresa eléctrica. Y otros temas que estamos haciendo, tanto en el pico diurno como en el pico nocturno, es tomándole carga a los transformadores y haciendo termografía en el horario nocturno. Con la acción conjunta de la FMC, los CDR y la CTC, se logran visitar los 306 circuitos sobregirados en el consumo energético y los más de 30 centros altos consumidores de la provincia. La Federación de Mujeres Cubanas, junto con los CDR, se ha propuesto una guía familiar para ayudar a que la familia pueda revisar y planificar de qué manera poder también apoyar a este consumo, teniendo en cuenta que hoy la provincia está enmarcada en el sector residencial por la cantidad de personas que hoy tenemos en el hogar y los niños que están recibiendo las actividades docentes a partir de la televisión. Nosotros hemos estado insistiendo en cada colectivo laboral primero, la autoletura diaria por cada una de las áreas, que nos permite evaluar diariamente si se enmarca o se sobrevivir a cada área y así realizar una acción concreta en el autocorte que debe tener cada uno de los trabajadores en los puestos que realicen. Entre los sectores de mayor consumo se encuentran las entidades de recursos hidráulicos y ASCUBA. Hemos estado realizando acciones concretas en el sector azucarero, fundamentalmente en la UBB Central, Elton Molina y Boris Luis Santa Coloma. Desde las áreas iluminadas, disminuirlas al 50%, los talleres de maquinado, una reducción importante del nivel de actividad. El propósito en la provincia es ajustarse al plan energético y a la vez contribuir al ahorro. En directo, Oriális Delgado.